Y ya estamos de vuelta con Dani Mateo, el reportero más dicharachero de Solo que hicisteis. Oh, perdón, quería decir el tostón con barba que viene todos los días. Qué poquito te curran ya los insultos, Patricia. Ya, es que estamos en crisis. No, claro, ahora todo es por culpa de la crisis, hasta esto, mira, ras. Ahí está, ya lo hago con desgana, por la crisis, ras. Avalancha de aspirantes al ejército, policía y guardia civil por la crisis económica. Dicen que con esto del paro y la recesión, ahora los jóvenes españoles, en lugar de querer ser bomberos o astronautas o Julián Muñoz, como toda la vida, ahora quieren ser militares. No me extraña. Ay, yo echo tanto de menos a la Legión. Para mí la Legión, viejo lobo. A mí la Legión, viejo lobo. Es que son cosas que se me van olvidando. No sabes si eres legionaria o bailadora de flamenco ahí. Bueno, en fin, ¿tú has estado en la Legión, dices, entonces? Sí, tengo un montón de tatuajes. Pero me tuve que ir después de tirar a Jessica del campanario. A la cabra de la Legión la llamabais Jessica. No, ¿por? Bueno, por nada, por nada. ¿Te acuerdas aquello que me dijiste de que fuéramos de campamentos? Pues no, ¿vale? En fin, que por mucho que hablen del paro y de la crisis, los auténticos motivos de que antes fuera tan fácil evitar entrar en el ejército y ahora haya casi overbooking, pues son otros. Y esta es la prueba. A ver, tú, ¿algún antecedente? Bueno, lo típico, que vi un par de fotillos del rey el año pasado. Bueno, perfecto. Bienvenido al ejército, no pasa nada. ¿Y tú, nombre? ¡Ale! A ver, pues aquí tienes tu arma. Bienvenido a las Fuerzas Armadas. A ver. ¡Tú! ¿Sabes de hacer algo? Sí, señor, soy experto en desarticulación de explosivos. Soy capaz de leer un blanco a más de 300 kilómetros. Y he visto oficial y cabellero más de 14 veces. ¡Señor! ¡Sí, señor! Eso es una mierda. ¡Tú! ¿Cuál es mi postre favorito? La crema catalana. Y si hay que cocinar, señor, tengo un máster con Ferran Adrián. ¡No! ¡Tú! ¿De qué color llevo? El gallumbo. El caqui, señor. ¡Ale! ¡No llevo! ¡No llevo! ¿Qué llevo yo? No llevo al aire de camuflaje. No hay que llevar. Sois tontos malos todos. No os quiero ver hasta que no tengáis algo que ofrecer al ejército. ¡Fuera! ¡Sí, señor!